No importa cuánto queramos detenerlo, el tiempo pasa con rapidez. La vida es fugaz y breve, por eso cada segundo es un tesoro y cada instante es único. Hola. ¿Puedo sentarme? Si tienes culo. Vale. ¿Eh? 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 ¿Te invitas una raya? Te he dicho que no tengo coca. Joder, qué rancio. Pues tienes que pagarme el aguinaldo por el villancico. Te he traído esto. ¿Qué es? ¿Para mí? No soy puta, eh. ¿Qué es esto? ¡Hostia! Qué comida más buena, joder. Si quieres te enseño las tetas. Sobre las tetas. Si me invitas una raya te enseño... ¿Me vas a violar? ¿Cómo? No, no, no. Soy gay. ¿Entonces qué quieres? Si vas a pegarme o escupirme o lo que sea a llevar por ahí. ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Te veo cada día cuando voy al trabajo y he pensado que te gustaría. Que no lo he cocinado yo, eh. Ha sido mi novio. ¿Por qué me lo das? ¿Porque es Nochebuena? ¿Ya? 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 Bueno... De hecho... Ahora... Es Navidad. No sabía que era ya. Bueno... Un día más. Me llamo Santi, por cierto. A mí me llaman Ratti. Es que... Yo... Yo no sé qué decir. Oye... Ey. Ey. No llores. No llores. Es que gracias. Todo el mundo debe estar con sus familias si tú has venido aquí. Nadie sabe lo que es esto. Vivir todo lo que he vivido. Escucha. Mira. Esta noche... Hay mucha gente que no puede estar con sus familias por muchos motivos. Pero lo importante... Lo importante de verdad... Es que estés con quien quieres. Y quien te quiere. Amén. 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 de portal de Belén, sueña un futuro de amor y de fe, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. La estrella de paz 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 Los chicos me están pidiendo algo más arriba, algo más motivado, y bueno, son mis verdaderas raíces, como tú sabes, así que te voy mostrando el tercer tema, el tercer tema ya lo tenemos casi, ¿no? Casi, casi, un poco más, pero bueno, vamos a ver que te guste. Vamos, vamos. Chloe, ¿Chloe? No, Chloe no. Claude. Estos maricones se ponen unos nombres que no me extraño que les peguen las palizas que les pegan, ¿sabes? Soy adoptada. Ya. Anda, pasad, que vamos a cenar ya. Antes de que le estampe la cabeza contra el suelo. Pues yo digo una cosa, debería cantar sin camiseta. Bueno, no tenemos el nombre, no tenemos que pensar, no sé, que si se te ocurre alguna idea, por favor, decinos, te mando un beso muy grande. Yo es que lo veo y se me pone el chumino como el expresor de un minigolf. T-t-t-t-t. ¡Pu-pu-pu-pu-pu-pu! ¿Cómo no? ¡Animales fornicando! Pero si esto encima de maricón, zoofílico. ¡Sst! ¿Qué pasa? Mira. ¿Ves los pandas? Así estaba Miki la zorra. ¿Sabes? Así, en esa postura. Vamos. Ay, por cierto, ¿alguien sabe algo de Betty? Ah, que falta otra. ¿Y esa qué coño es? Estará intentando ponerse el chocho. No la veremos hasta el 2050. Oye, este es el travesti, ¿no? ¿Qué quinta más mala tiene, coño? ¿Y tú quién coño eres? ¿Quién es esta folla cuervos? ¡Qué rico todo! ¡Ay! ¡Qué contenta estoy! ¿Y esta? ¿Esta que está drogada o qué? Bueno, Amelia. ¿Y por qué no nos cuentas algo sobre ti? No sé, como por ejemplo... ¿Por qué coño ha venido? O porque es una mal follada. Disculpadla, es que está pasando un maldito y... Marta, tú te callas. No. No me callo, Amelia, porque estos son mis amigos. Es verdad que han tenido algunos problemas, pero tú no eres quien para tratarles así, ¿vale? Hoy es Nochebuena y estamos todos juntos. Y eso es lo que importa. Además que tú no eres tan distinta a ellos. Porque a ti tu marido te ha puesto los cuernos. Probablemente porque eres una mujer insoportable. No. Yo no soy como ninguno de estos. Mira, Amelia, ¿sabes una cosa? Tienes razón. Me han hecho esto por marica. El hombre de mi vida ha muerto y no hay día que no piense en él. Y me cuesta muchísimo ser feliz. Pero lo intento. Y aunque sea maricón, no significa que ni que tenga ácido en la sangre ni que te vaya a pegar nada si te doy dos besos. Yo no tengo casa. Ni comida, ni nada. Mi familia me abandonó y si me he drogado es porque he tenido una vida de mierda y porque no he tenido a nadie a mi lado. Y quizás no te parezca suficiente motivo para ser yonki, pero te aseguro que estar en la calle absolutamente sola es muy jodido. Y ahora pues estoy intentando dejarlo gracias a todos ellos. Y yo, que vieja de puta, para tu información, soy una mujer. Porque tengo coño. Y probablemente mucho más bonito que el tuyo, que tiene pinta de ser como el monero de una vieja. Me acaban de echar de mi casa y no tengo nada. Pero aquí estoy y seguiré estando. A mí, mi marido me pegaba. Huí con mi hija y cuando al fin encuentro un hombre con el que me siento bien, voy y descubro que su ex está embarazada de él. Y yo también. Pero ¿sabéis qué? Que desde que estoy con vosotros no he vuelto a ser la misma de antes. Ya no tengo miedo. Pues yo soy puta. Bipolar. Y tengo cáncer. ¿Qué? Así que os he ganado en ser una desgraciada a todos. Sí, que lo sé desde hace poco. Y que no sé cómo va a acabar todo esto. Pero solo sé que en esta mesa no hay ningún perdedor. Puede que todos estemos un poco rotos. Pero yo no podría ganar esta batalla sin ellos. Y tengo mucho, muchísimo miedo. Pero cuando estoy con ellos, recuerdo por qué merece la pena vivir. Marta, por Dios. ¿Dónde coño me has traído? ¿Te preferirías volver con Miki? ¿Y pasar la vida con un hombre que no te quiere? Mira a esta gente, Amelia. Da igual como sean por fuera. Lo que importa es que todos sufrimos por las mismas cosas. No somos tan distintos. ¿Qué lleva? Son ingredientes sorpresa. Sí, pero lo que he encontrado los ingredientes en el mismo sitio que el vestido. Yo, cariño, es que las sorpresas a mí. Que sí. Venga, Claude, pruébala tú primero. Sí. No, todos a la vez. ¡Que la pruebe! ¡Que la pruebe! ¡Que la pruebe! ¡Que la pruebe! ¡Ey, cabrona! No sé. ¿Eso es? Tienes que masticarla bien para notar todos los sabores. Un poco más. Un poco más. No te la traes todavía. Ahora, traga. ¿Qué tal? Un curioso. Ay, creo que me he tragado algo que se me... ¡Venga, probadlo todos, va! ¡Duele! ¡Duele! ¿Cómo coño has conseguido que es pelada y la tienda a la vez? Joder, esto está más asco con un juguato de flema. Pero no está buena. ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Cómo que buena? ¿Es como comerse un trozo de muerte, coño? Vamos a ver. Pues a mí me sabe cómo las hacía mi madre. ¿Qué madre te hacía comer esto? ¡Era el demonio! Pues hazte esto a ti, tía, antes de que alguien la palmen. Pues mira, eso es justo lo que deberíamos hacer todos de una puñetera vez. De pasarnos de toda la mierda y empezar de cero. Pues yo voy primero. ¡No me gusta esto! ¡Joder, aparte de la teja! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡No me gusta esto! 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 ¿Es eso? ¡Cocco we're there! ¡Rádi, cabrón! Como me omitas la peluca, te voy a enviar a la misión para que le cocines esta mierda a tu madre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me hagas pensarlo, que vomito otra vez! ¡Ay! ¡Ay, qué bebé! ¿Estás bella, no? No sé, pero debes decirlo. ¡Venga! ¡Vete, amor! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, cariño! ¿A qué huele? ¡Anda, pásate! Lo de la tarta... lo entiendo. Pero, ¿por qué estáis todos... así? Ha sido una noche... complicada. Oye, ¿y cómo que has venido? ¿Ya has hecho...? No, cariño. Eso va a tener que esperar. Lo que yo os decía, hasta 2050, es más fácil y barato acabar la saída de la familia que ponerle un chocha a este maricón. ¡Qué bruta eres, verás! Va a tener que esperar, porque he hecho una inversión... en un regalo para todos. ¿Qué? Eso... Eso sí que no lo esperaba. ¿No? Pa... Os lo voy a decir que no aguanto más. Hace unos meses... todos hicimos un casting. Un casting que se grabó en vídeo... y yo... cariños, yo no hubiese apostado por vosotros... nunca. Hasta que os vi. Os vi y recordé cuál era mi sueño realmente. y voy a hacerlo realidad. Y voy a hacerlo realidad. ¿Este para Muni? Gracias. Gracias. Este para mi hombre. ¡Muy gracias! Gracias. Para ti también hay. No te lo mereces... pero también hay. Para mí también. Claro. Gracias. 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 Lo único que nos falta... es un director. Ah, pero yo solo sé quién puede hacerlo. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!